Nadie sabe que el chaval no pensaba en sobresalir, veía ni hablar No malota chaval, no le doy motivo, no más pa' que hablen de mí Los collares que yo traigo oro, el a mí me cuida Ya donde llegamos, hacemos notar, con la suela roja paso firme al caminar Ambas tienen una cerámica, desestredos que tal le brillan corridos Que esperan tramos buena línea, todo morra, me dijo ayer Recortada mi lista de amigos, exclusividad, saben son muy tranquilos Me de navegar, el gancho pa'l mundo, pa' donde vine a parar La caja, mucha personalidad, distinta al lado No le vas a oír, no le saca pa' trueno que me leve al cielo Y una mami pa' papá La familia es primero y por ello Yo voy a brincar, tres hijos que tengo y voy todo por ello Yo sé que las pueden, salieron a su papá La noche se pone triste si me pongo a recordar Mis padres y hermanos que se adelantaron a hacer mucha falta Yo me encargo de mamá La pegamos, fue largo el camino para el levantón Un Porsche en mi coche, era un casino en la vega Cortando billetes, se la pasa el señorón Voy pa' el rancho en la red robert Ya me miraron pasar en el Palma Beach Tirándola, relacionando por los cielos Monterrey, me ha de cuidar Me despido, mis amigos, dale, me ha de procurar Dejón, pétala, nos hago y con el mano Mi mano, ya saben tú que siempre le he de brindar Me despido, mis amigos, dale, me ha de cuidar